Gracias a la vorágine por su colaboración permanente con nosotros. Y bueno, en este páramo que es la historia, en este páramo que son las ciencias sociales, consideramos que desde desmemoriados estamos siendo relativamente un poquito más optimistas que cuando empezamos. Ya llevamos, este es nuestro cuarto año, y consideramos que es prácticamente ya la consolidación de un proyecto de investigación, de memoria histórica, y más que de memoria histórica, como a nosotros siempre nos gusta definirnos, de memoria colectiva. De memoria colectiva en la que vamos sumando muchos testimonios, tanto orales como escritos, de esos pequeños protagonistas de la historia, que seguramente nunca van a aparecer en ningún manual, pero que son héroes cotidianos que a lo largo de toda su vida han luchado, han sufrido, han penado, incluso algunos han pagado con su vida llegar hasta aquí. En este segundo número de desmemoriados, en este segundo anuario, recogemos como el documento del mes, que como todos los meses, con la inestimable colaboración del diario .es, va apareciendo. Son temas que, como nosotros siempre decimos, la historia está viva, entonces no la historia para nosotros acaba el 1 de abril del 39 y finaliza el 20 de noviembre del 75, sino que sigue permaneciéndose como un ente vivo. Entonces, nuestra historia, nosotros empezamos con el final de la guerra civil, pero, por ejemplo, en este segundo número, el especial que recogemos es el especial de Reynosa. El año pasado, en el primer número, dedicamos un especial al incendio de Santander y este año nos hemos decidido por recoger testimonios de lo que supuso la reconversión industrial en la zona de Campó. Lo que fue la terrible lucha de aquellos obreros hidrometalúrgicos, de la naval, etc., etc., que tuvieron que sufrir una represión brutal y que incluso costaron la vida, como todos recordáis, de Gonzalo Ruiz. Fueron días tremendos. Por otro lado, no solo nos hemos limitado simplemente a exponer nuestro testimonio, nuestro trabajo en el anuario, sino que también tuvimos la oportunidad de hacer una exposición, realmente, no sé si la visteis o fuisteis poco los que fuisteis, pero realmente impresionante, de Manuela Parra, que recogía los testimonios, su obra gráfica y su obra poética, pero fundamentalmente escogía y traía lo que los exiliados españoles en los campos franceses, justo después de acabar la guerra civil, entre los que se encontraba su padre oficial del ejército republicano, había un testimonio directo, con cartas, con testimonios gráficos, de lo que habían vivido en unas condiciones, francamente, inhumanas. Realmente, la exposición que estuvo en el Parlamento fue impresionante, de esas cosas que siempre vale la pena visitar. Y por otro lado, también hemos pensado que era bueno, y es bueno, de hecho, que nuestro trabajo se extendiera fuera de Santander y fuera a otras zonas de Cantabria. Este año hemos estado en Gajano, donde el Club de Lectura nos invitó amablemente para recoger un poco lo que estábamos haciendo aquí, y luego hemos estado en Limpias, donde Fernando, un nuevo miembro de Desmemoriados, pues estuvimos el otro día en el tema de las fosas que han aparecido allí y que han aparecido recogidas en el Correo, en el Diario Vasco, etc., etc., y en el Diario Montañés. Ese sería un poco el aspecto más o menos conocido de la labor que nosotros vamos realizando. Por otro lado, hay una actividad que es la menos visible, la actividad que no aparece publicada en ningún sitio, pero que sigue estando viva, que son tanto las entrevistas que realizamos, que ya tenemos más de 50 entrevistas, la recuperación de documentación, tanto escrita como gráfica, y que incorporamos a nuestra página, a la página web desmemoriados.org, a la que una vez más os invitamos, a la que entréis, participéis en ella, y los que tengáis información, pues la podéis aportar, porque bienvenida será. Toda la información que podáis enviar la recibimos, y procuramos tratarla con todo el cuidado posible, respetando tanto la ley de propiedad intelectual, como todos los derechos de los autores. Eso sería hasta ahora lo que vamos haciendo. Por eso hablábamos de consolidación del proyecto. Y ahora decimos, bueno, y el futuro, ¿cuál es nuestro futuro inmediato? Nuestro futuro inmediato es seguir con la labor que estamos haciendo. Y como os decía antes, en este páramo de las ciencias sociales, pues somos un poco más optimistas, porque hemos logrado, por un lado, la colaboración con la Universidad de Cantabria, concretamente con la biblioteca. Es decir, parte de la, o parte, o casi toda la información que se pueda poner en manos de la biblioteca de la Universidad de Cantabria, se va a pasar a formar parte de un repositorio donde todos los interesados en la investigación histórica puedan tener acceso a esa información. Para nosotros, que nuestros medios son muy limitados, pues es muy importante tener esa posibilidad y además facilitar a todos los que estén interesados en la historia oral y en la historia escrita de Cantabria, en esa pequeña historia, el poderlo conseguir. El poder tener acceso a ello y trabajar sobre ello. Luego, por otro lado, la colaboración con la Consejería de Cultura. Bueno, en el tema de las fosas, Ángel os explicará muy detenidamente, con mucha barbaridad antes que yo, en qué estamos. Y luego, una ley de memoria histórica. Es cierto que en los últimos tiempos parece ser que hay nuevos aires, concretamente en la Consejería de Cultura, y nuevos aires en el Gobierno de Cantabria. Y bueno, parece que esta ley de memoria histórica de la que Cantabria carecía está en fase de desarrollo y se plantea, antes del final de la legislatura, poderla tener aprobada y desarrollada. Es importante porque cuando uno observa un mapa de España, una de las zonas donde ve que prácticamente es un desierto, corresponde con Cantabria. Entonces, sería bastante importante que esto se llevara a cabo. Y bueno, parece que hay unos nuevos aires, como os decía antes, unas nuevas posibilidades de llevarlo a cabo, de finalizarlo con éxito. Por otro lado, queríamos hacer algo que para nosotros es muy importante. Queremos hacer algo que para nosotros ha significado, pues bueno, no sé cómo deciros, un esfuerzo de dos años, y no me refiero concretamente al tema del caso Almería. Durante dos años hemos estado pidiendo que nos oyeran en el Parlamento. Hemos oído, bueno, ya veremos, bueno, en este momento, incluso el presidente del Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, diciendo algo vamos a hacer. Como recordáis todos, o me imagino que no haga falta ni mencionarlo, el caso de Almería fue el asesinato de Luis Cobo, Luis Montero y Juan Mañas, que salieron de Santander, camino de Almería, a un acto social, a la primera comunión del sobrino de uno de ellos, y fueron confundidos con un comando de ETA, y fueron brutalmente torturados y asesinados por la Guardia Civil. Después de mucho bregar con las autoridades regionales, al final, hace dos días, hace dos días, por fin, la Junta de Portavoces ha accedido que el 10 de mayo se haga un acto en el patio del Parlamento regional. Un acto que para nosotros es muy importante, pero sobre todo es muy importante para los que fueron los tristes protagonistas de aquella historia, porque es un acto de desagravio para las víctimas. Es un acto de necesaria, de obligada solidaridad con las familias que han penado, no han sido reconocidas como víctimas del terrorismo durante años. Y por otro lado, queremos que ese mismo día sea también una repulsa absoluta de lo que no puede ser nunca una forma de Estado. Es decir, un Estado democrático no se puede permitir que sus fuerzas armadas, que sus fuerzas de orden público asesinen y torturen como se hizo en aquella ocasión. Para ese acto, sinceramente, os llamamos a todos, porque queremos que ese 10 de mayo esté el Parlamento, el patio del Parlamento, que no quepa un alfiler. Queremos, por favor, que vayáis todos. Queremos que, por favor, utilicemos todos el boca a boca para lo que consideramos que es un acto de justicia hacia gente que lo ha pasado muy mal, que eran absolutamente inocentes, como hemos dicho antes, y han sufrido en sus carnes, bueno, lo indecible. Y eso sería un poco, en general, la presentación de este anuario. Ahora, Chávez, si está amable. Bueno, yo debo solamente un momento, voy a hacer la presentación de Ángel. Y, bueno, pues, Ángel es licenciado en Prehistoria y Arqueología, es doctor en Prehistoria y actualmente es profesor de la Universidad de Cantabria de Prehistoria. Sus principales líneas de investigación están relacionadas con las primeras sociedades campesinas de la región cantábrica y Próximo Oriente y todo lo relacionado con la arqueología funeraria, que también coge temas más actuales. Es autor de muchísimas publicaciones y ha participado en numerosos proyectos de investigación. Que lo he mirado yo hoy. Es el director del proyecto sobre las fosas y personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil y represión posterior en Cantabria. Un proyecto que se encargó al gobierno, que le he encargado por el gobierno regional en el año 2010 en cumplimiento de la ley de memoria histórica. Es un proyecto que iba a desarrollarse y ejecutarse en varias fases, pero que solamente se ha podido hacer una fase de ellas y que de ahí se generó un informe cuyo informe cayó en el olvido y durante unos años hasta que desmemoriado nos enteramos de la existencia de ese informe y todas las pesquisas nos llevaron a Ángel. En la consejería pues hemos estado preguntando a todas las consejerías que se podía preguntar y al final hemos conseguido que se localice el trabajo, ¿no? Y en la actualidad ahora mismo desmemoriados lo que pretende es que vamos a trabajar para que el proyecto se siga llevando a cabo y después su difusión que es una cosa yo creo que fundamental. Gracias Ángel. La verdad que estamos encantadísimos ha dicho que sí a todo. Por cierto, hay un artículo de él que por el módico precio de 10 euros y tal, también podéis leer muchas más cosas. Os dejo con Ángel y bueno, pues nada, las cosas comunes de la guerra civil y de la represión posterior en Cantabria es el título de la conferencia. No sé si estamos aquí muy en medio de la pantalla, ¿no? Muy bien, buenas tardes a todos y muchas gracias por la presentación y gracias a la vorágine por haberme pedido a ver si funciona esto. A ver, ¿dónde está aquí? No sé dónde está la pantalla aquí, aquí, sí, está en pequeñita. Gracias también a la vorágine como decía. A ver, bueno, esto de aquí abajo no se quita con el tiempo. Gracias por haberme permitido participar en estas iniciativas y actividades tan interesantes que hacéis aquí y especialmente un día tan señalado como es la presentación del anuario. Voy a intentar no alargarme demasiado porque creo que es quizá más interesante al final, pues, no sé, hacer preguntas o iniciar algún pequeño debate, en fin, lo que queráis. Bueno, hace ya casi 40 años, desde 1969, que España firmó el Tratado Universal de los Derechos Humanos. Hace 17 años que se exhumó, que se excavó con metodología rigurosa, científica, la primera fosa común de la guerra civil en España. Y hace 10 años que entró en vigor la llamada Ley de Memoria Histórica. A pesar de todo ello, seguimos arrastrando ahora mismo un problema, un problema que tiene ya casi 80 años, derivado de la guerra civil, que son los desaparecidos que tienen relación con aquel conflicto. Hay partidos políticos, hay instituciones, incluida la máxima institución de nuestro país, que es el gobierno español, que no consideran que esto sea un problema. Se oyen incluso, a veces, frases despectivas, ¿no?, al respecto, etc. Sin embargo, es un problema real y así lo admiten organismos internacionales, nada sospechosos como el Parlamento Europeo o la propia ONU que ha requerido en numerosas ocasiones al gobierno español que actúe, que haga algo al respecto, ¿no?, sin contar también, bueno, con iniciativas privadas, ONGs como Amnistía Internacional que han insistido en lo mismo, etc., etc. Así que realmente este problema no es inventado, no es algo fabulado por parte de familiares, de los desaparecidos, etc., sino que es un problema muy real. Y no hablamos de cientos o de miles de desaparecidos, hablamos de decenas de miles de desaparecidos. España es el segundo país del mundo en mayor número de desaparecidos, después de Camboya, ¿no?, las masacres de Pol Pot con sus quemeres rojos, etc. Esto no lo solemos tener en cuenta, ¿no? Si me permitís, bueno, aquí tenéis un pequeño mapa general, luego veremos algunos más concretos, que indica, digamos, la distribución de fosas comunes y desaparecidos durante la guerra civil y también en las épocas posteriores durante la posguerra. Destacan especialmente la masa de fosas detectada en Aragón y también, sobre todo, en Andalucía. Son desaparecidos de ambos bandos. Hay desaparecidos, por supuesto, del bando llamado nacional, ¿no?, asesinados por los republicanos. Bueno, esto es normal en cualquier conflicto, ¿no?, hay víctimas de ambos bandos. Pero, desde luego, sobresalen con mucho las víctimas del bando republicano. Y, además, esto es más grave porque esta represión no solamente se limitó a la guerra, ¿no?, sino que el franquismo siguió ejerciendo esta represión en épocas posteriores, ¿no?, durante la posguerra. Es decir, podemos hablar ya no de grupos de descontrolados, sino de una verdadera violencia de Estado, ¿no? Y esto es algo, como se ha comentado antes, en el caso de Almedia, por ejemplo, pues algo muy, muy grave, ¿no? Aquí no sé si. No sé si tengo aquí alguna diapositiva traspapelada. No, está bien. Bueno, para que os hagáis una idea, un par de gráficos nada más. Decía decenas de miles de individuos desaparecidos en la guerra y en la posguerra, ¿no? Es difícil y en general, casi todas las cifras que voy a poner aquí son muy relativas, ¿no? Es muy difícil precisar en todos estos aspectos, ¿no? Pero en general se estima entre 120, 140.000, nada menos, los desaparecidos en estas épocas en España de ambos bandos. Ahí tenéis un poco la distribución por comunidades autónomas, en este caso no figura Cantabria, estaría probablemente incluida en Castilla y León. Son gráficos que tienen unos pocos años, en realidad han cambiado un poco, pero bueno, siguen siendo válidos. Esta gran cantidad de personas está alojada en fosas comunes, lo que llaman fosas comunes, fosas enterramientos anónimos, ¿no? Se calcula que hay en torno a 2.500 de ellas, ya he dicho, sobre todo en Aragón y en Andalucía, en todo el territorio nacional. Probablemente son más, ¿no? Porque hay algunas que todavía, continuamente, se están también descubriendo, ¿no? Ya lo veremos luego. En Cantabria concretamente hay en torno a 150, como detectamos en el estudio que antes comentaba Chávez, ya lo veremos más adelante. Y bueno, ahí veis también, como decía, en Andalucía y en Aragón la gran cantidad de fosas comunes e individuos que corresponden a la represión de estas épocas. Si me permitís recapitular un poco, dentro, o en el estudio o en la investigación de estos desaparecidos, podríamos considerar como tres etapas. Muy brevemente. La primera etapa, pues, durante la propia dictadura, desde el final de la guerra hasta 1979. La primera actividad que se tiene constancia que se realiza para la investigación de estas fosas es, como os pongo ahí, la causa general que el Ministerio Fiscal del Estado Español realiza y que denomina sobre la dominación roja en España. Que se hizo en 1940. El ministro encargó a los fiscales de las respectivas comarcas, regiones de España que investigaran el número de fosas, los desaparecidos, los crímenes cometidos, etcétera, y que remitieran toda esa documentación a Madrid. Y así se hizo. Es lo que se conoce en términos coloquiales como la causa general. Por supuesto que es un estudio absolutamente sesgado porque, claro, lo que se trataba era, sobre todo, de investigar los crímenes, como dice ahí, de la dominación roja. No se hace prácticamente caso a las víctimas republicanas. En 1959, a partir de 1959 en los años siguientes, otra actividad que tiene relación con este tema, es toda una serie de exhumaciones que se llevan al Valle de los Caídos en Madrid. Al principio, como sabéis, el Valle de los Caídos iba a ser un gran monumento dedicado a las víctimas nacionales, digamos, pero finalmente se decidió que también hubiera ahí republicanos, que hubiera víctimas de ambos bandos. Así que, sin ningún miramiento, se extrajeron cantidad de restos republicanos de muy diferentes puntos de España y se trasladaron también para ser enterrados o reenterrados, digamos, en el Valle de los Caídos. Generalmente, sin permiso ni autorización de los familiares, sobre todo cuando eran cuerpos anónimos. En otros casos, se informó a los familiares, los familiares que iban a decir que no, no tenían más remedio que callarse. Así que, hoy en día, en el Valle de los Caídos, como sabéis, tenemos más de, no recuerdo la cifra exacta, más de 30.000 individuos de ambos bandos. Y en el caso de los republicanos, la mayor parte de ellos llevados ahí sin ningún consentimiento, sin ningún miramiento. La mitad de ellos, más o menos, de estos 30 y pico mil, están identificados. En 1969, diez años después, hay otro punto importante en este tema, que es la ley por la cual prescriben los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939. Fijaros que han pasado 30 años. 30 años después de acabar la guerra, todavía se estaban persiguiendo delitos cometidos en el 36, en el 37, en el 38. Una segunda etapa serían ya los inicios de la democracia, hasta más o menos el inicio de nuestro siglo, el siglo presente. en 1979 tiene lugar el hito más importante. Es una ley que por fin reconoce pensiones, asistencia social, etcétera, a familiares de los republicanos también. Hasta entonces, por supuesto, solamente los familiares del bando nacional cobraban pensiones, las viudas, etcétera, etcétera. Y finalmente, la época actual, en nuestros años, a partir del 2000 hasta la actualidad. En este momento es cuando realmente hay un salto importante, ¿no? En la investigación, en el estudio, en la rehabilitación de las víctimas, etcétera. en el 2000 se crea la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Es la primera que aparece en España, posteriormente han surgido otras también. Esta realmente es la más importante hoy en día también. Tiene una página web que os recomiendo, si os interesa el tema, donde se trata toda una variedad de aspectos, desde cómo proceder un familiar para recuperar los restos de una víctima, hasta las fotografías y memorias de las exhumaciones, en fin, todo tipo de temas. Y un hito importantísimo es 2007, con la famosa ley que dice, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil de lectura, que es lo que conocemos vulgarmente como ley de la memoria histórica. Y también, a amparo de ella, han surgido posteriormente otras legislaciones de las comunidades autónomas. Como se comentaba antes también, precisamente ahora el gobierno de Cantabria quiere hacer su propia legislación. En general, está bien que se hagan porque estas leyes autonómicas suelen mejorar aspectos respecto y concretarlos respecto a la legislación general del gobierno. Y también, a partir de 2000, hay que destacar toda una serie de investigaciones científicas de muy diferentes tipos, a través del examen de todo tipo de archivos, la realización de inventarios de fosas, de mapas de fosas en diferentes comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Y también la realización de numerosas, aunque todavía desde luego no son suficientes exhumaciones, aperturas de fosas para proporcionar esos restos a los familiares y que sean enterrados dignamente en los cementerios. a pesar, como decía al principio, de la ley de memoria histórica y otras iniciativas, por parte del Estado la verdad es que en todos estos años de este siglo no se ha hecho gran cosa. Podréis leer muchos recortes de prensa donde ya, como decía antes, numerosas organizaciones e instituciones llaman la atención al gobierno de que hay que acelerar un poco la cosa, que está muy bien hacer la ley pero hay que ponerla en práctica. Hubo algún intento, como conocéis también, de avanzar en el asunto, concretamente por parte del juez Baltasar Garzón. Desde la audiencia nacional él promovió que diversas organizaciones de diferentes comunidades de España le enviaran los datos para hacer un censo de víctimas, un censo de fosas, etcétera, etcétera. Pero, como sabéis, esto duró poco. Por parte de la Fiscalía del Estado se le dijo que eso era prevaricación, que este es un tema que no le competía a la audiencia nacional, que eso era cuestión de los jueces locales, etcétera, etcétera, y el asunto se acabó. Como sabéis, posteriormente a causa de otros temas, el caso Gürtel, etcétera, pues Baltasar Garzón fue retirado de la judicatura y no ha habido realmente, salvo el suyo, ningún intento por parte de, digamos, de altos tribunales del Estado de poner esto en marcha. Bien, a pesar de todo, como decía, se ha hecho algo, sobre todo por iniciativas personales, iniciativas de asociaciones, etcétera, ya que no se contaba o no se cuenta en general con el apoyo o la iniciativa del Estado. Una de estas iniciativas es la elaboración de los mapas de fosas comunes en España. Naturalmente, si queremos hacer alguna acción respecto a los desaparecidos, necesitamos conocer antes este mapa de desaparecidos o de fosas. Tenemos que tener documentación sobre todo este tema. Por tanto, es algo preliminar a exhumaciones y otro tipo de trabajos. son varias las comunidades que se han tomado un poco en serio esto y han realizado estos mapas de fosas tal como recomienda o exige la ley de memoria histórica. Aquí os pongo algunos ejemplos. El de Andalucía, como decía antes, la comunidad con más fosas y más desaparecidos. Bueno, para que os hagáis una idea que tampoco solemos hacernos la idea, solamente en Andalucía hay más desaparecidos, más de 50.000 que si sumamos todos los desaparecidos de América, de Chile, de la dictadura chilena, de la dictadura argentina, etc. Para que veáis un poco la proporción del asunto. No suena mucho los desaparecidos de Chile o de Argentina. Bueno, solamente en Andalucía hay más que en todos los países americanos, todas las dictaduras americanas. hay otras cosas curiosas también, se ve la gran abundancia en Andalucía occidental de fosas por contraste con Andalucía oriental. Aquí la república resistió más tiempo, pero en las zonas ocupadas por Franco pues tenemos este fenómeno. Incluso se ha llegado al nivel de hacerlo por provincias, en el caso de Andalucía en concreto, os pongo el ejemplo de Huelva, mapas muy detallados de incluso una provincia concreta, no solamente de la comunidad autónoma. Otro ejemplo, en Mallorca por ejemplo, donde también hay una importante cantidad de fosas, en el 47, en Mallorca fue precisamente la que impulsó un poco a solicitud de Mallorca, Baltasar Garzón empezó a tomarse en serio este problema o algún caso cercano a nosotros, Asturias por ejemplo, también ha hecho su mapa de fosas, o Cataluña o el País Vasco con mapas también muy detallados, en este caso mapas interactivos donde tú pinchas y tienes las características de las fosas. y muchas de estas comunidades las más preocupadas por el tema han enviado al Ministerio de Justicia español tal y como requiere también la Ley de Memoria Histórica sus datos para que el Ministerio elabore un mapa general de fosas de toda España. Este fue el resultado realizado hasta 2011. A partir de 2011 cesó, bueno, en 2012 se bajó a un 60% los fondos bueno, con el advenimiento del Partido Popular se bajó hasta un 60% los fondos dedicados con la memoria histórica y a partir del año siguiente 2013 hasta la actualidad la cantidad de euros dado para este tema en los presupuestos generales del Estado es de 0 euros. No ha habido ni un solo euro. Por tanto, este mapa está detenido en 2011. ¿Qué nos llama la atención de aquí? Bueno, pues que efectivamente hay regiones de España preocupadas por el tema y otras que no lo son tanto y por lo que respecta a nosotros y ya que voy a hablar sobre todo de Cantabria pues fijaros este hueco que queda aquí en medio. Lo vamos a ver más de cerca. Ahí lo tenéis. Por comparación con el País Vasco y con Asturias aquí tenemos un erial con únicamente siete fosas. lo vemos también en otras fuentes en el país también por los mismos años 2010 Cantabria sin datos no ha pasacado del periódico y en el propio gobierno de Cantabria cinco fosas ni siquiera se han molestado poner las otras dos limpias etcétera que se conocían. Bien así estaba la situación en 2010 cuando gobernaba PRC y PSOE entonces bueno parece que hubo una cierta preocupación la Consejería de Empleo y Bienestar Social y se animaron también como otras partes de España a hacer un mapa de fosas detallado una investigación en Cantabria la encargaron a la Universidad de Cantabria y bueno yo asumí la dirección con unas becas y hicimos este trabajo que tiene un nombre larguísimo que lo veis ahí servicios para la ampliación y precisión del mapa de fosas de personas desaparecidas violentamente durante la guerra civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore y realización de trabajos preliminares a las actividades de indagación en este trabajo como digo nos lo encargó el gobierno de Cantabria en 2010 y lo realizamos pues un poco rápidamente en solamente cinco meses la idea era continuarlo pero nuevamente llegó al poder el partido popular y la cosa se acabó bueno a pesar de todo tuvimos es un trabajo que habría que completar y continuar y mejorar pues muy preliminar pero a pesar de todo bueno este es un modelo de las fichas que utilizamos lo que hicimos fue revisar todo tipo de archivos de archivos de fuentes de bibliografía y luego también muchas entrevistas con testigos algunos de ellos ya han muerto porque son personas como podéis imaginar pues ya muy mayores entonces manejábamos unas fichas acordadas con el gobierno de Cantabria también para en el caso de que los inhumados estuvieran identificados pues hacerlos constar ahí etcétera grabamos las entrevistas en vídeo etcétera bueno es un trabajo bastante consistente bastante voluminoso aunque ya digo que preliminar en cualquier caso y bueno en el mapa ves el resultado de las siete fosas que teníamos conocidas en 2010 pues pocos meses más adelante tenemos ya 150 fosas sobre todo en el área central como veis de Cantabria de muy diferente tipo muchas de ellas no son grandes fosas comunes muchas a lo mejor solamente tienen un individuo o dos pero hay otras que tienen varios individuos algunos tienen algunas de ellas tienen algunas decenas de individuos y especialmente importantes son dos de ellas ya conocidas con anterioridad a nuestro trabajo investigadas también que son las del cementerio de Ciriego de Santander y el de la llama de Torrabeva la investigación de estas dos grandes fosas las dos mayores como digo y conocemos en Cantabria se debe a este hombre Antonio Montañón hoy nos acompaña aquí precisamente su hijo director del museo de prehistoria de arqueología de Cantabria que bueno por iniciativa propia con sus propios recursos y bueno con un tesón increíble pues examina un montón de archivos de Cantabria y también a nivel nacional etcétera y logró identificar a un montón de personas concretamente en el cementerio de Ciriego pues de unas 1200 así que que hay inhumadas pues identificó los nombres de como 800 y pico así que ha habido un trabajo de este particular pues absolutamente meritorio de hecho recogió sus observaciones su investigación sobre Torralavega y Santander sobre las fuerzas comunes de Torralave y Santander en este libro rescatados del olvido que quizá conozcáis así que nosotros no fuimos ni mucho menos los primeros a interesarnos por este tema bueno ahí tenéis el cementerio de Ciriego de Santander donde hay varias grandes fosas comunes que albergan como digo más de 1200 individuos y lo que hizo Antonio Antañón y su asociación de héroes por la república y la libertad fue levantar una serie de placas conmemorativas monumentos conmemorativos también para dignificar estas fosas muchas veces no tiene sentido hacer una exhumación cuando los cuerpos están absolutamente revueltos no hay modo de entregárselos a un familiar concreto entonces más vale en muchas ocasiones pues dignificar de algún modo hacer constar algunos de los desaparecidos etcétera aunque sea una tomba común pero deja de ser una tumba anónima por lo menos es una tumba que puede convertirse o rehacerse en digna digamos bueno esto es lo que hicieron ahí tal como lo vemos hoy y algún otro monumento que hay también en el mismo cementerio también erigido a nivel particular por asociaciones en concreto muy cerca en estas fosas comunes el monumento a los guerrilleros de José Labín llamado conocido como Pined Cariñoso que también están enterrados allí y lo mismo se hizo también en el cementerio de Torralavega también aquí se dignificó el lugar donde se cree donde se sabe que está la fosa común en este caso no recuerdo ahora son ciento y pico personas las que están inhumadas ahí bueno y esto se ha hecho también en otros casos pequeños monumentos homenajes recordatorios que se erigen en cementerios en lugares donde existen fosas comunes de estas épocas en otros muchos casos no se ha hecho esto claro la mayoría de los casos de hecho ya digo que antes de nuestro trabajo muchas de estas fosas eran completamente desconocidas prácticamente desconocidas salvo normalmente pues para la gente del pueblo que recordaba cosas la mayor parte de los desaparecidos en Cantabria estaban como en el resto de España en cunetas a veces ya casi recuperables por remociones de tierras porque se ha echado encima del cemento el asfalto etcétera o en esquinas de iglesias son lugares abandonados descampados o en zonas anónimas de los cementerios como es el caso de limpias que comentábamos antes por ejemplo a veces en la zona del cementerio civil e incluso en cuevas en simas donde simplemente se han arrojado los cámarres y no hay que olvidar también como decía antes que cierto número de desaparecidos corresponde a la represión llevada a cabo después de la guerra civil en la posguerra es decir una represión realmente de estado como decía no hay que olvidar por ejemplo los fallecidos en trabajos de obras públicas con un carácter casi de trabajo esclavo de trabajos forzados es el caso aquí en Cantabria por ejemplo la construcción del embalse de la coilla o del túnel de la engaña actualmente en desuso donde murieron muchos trabajadores que en muchos casos no se les llevaba a enterrar un cementerio de modo digno se tiraban simplemente por ahí desconocemos donde están esas fosas por los alrededores incluso algún informante en el caso del embalse nos ha dicho que a veces los tiraban incluso dentro de la propia obra dentro del cemento etcétera para hacerlo desaparecer o es el caso también por ejemplo de los muertos los fallecidos los desaparecidos del penal del dueso donde se tenían recluidos a los presos republicanos en condiciones absolutamente infrahumanas muchos de ellos murieron y algunos de ellos fueron enterrados posiblemente descampados en torno a cárcel otro grupo se llevó a Santander y se enterró en el cementerio de Ciriego en estas fosas comunes que decíamos ahora así que todos estos también son desaparecidos y represaliados que se incluyen dentro de este tema amplio de las fosas comunes bueno y finalmente un capítulo pues que es importante también como decía antes la realización de mapas inventarios de fosas comunes es el capítulo preliminar pero luego puede ocurrir que familiares o asociaciones reclamen los restos de sus deudos y por tanto pues se deben practicar por respeto a los familiares las exhumaciones correspondientes y en este caso pues se abren estas fosas comunes si se conoce con cierta exactitud su localización se examina sus características se dan los cuerpos a los familiares la primera fosa común de la guerra civil que se excavó con una metodología científica arqueológica y antropología forense en España fue en el año 2000 esta fosa ratiente pequeña con 14 individuos de prioranza del viezo a instancias de esta persona Emilio Silva que era un niño de 8 años cuando llevó acompañó a su padre al cuartelillo durante la guerra civil y ya nunca volvieron a saber de él estaba preocupado sabían que estaban enterrados en las afueras del pueblo en una cuneta y removió cielo y tierra hasta poder realizar esta exhumación de un modo ya digo decente de un modo científico actualmente es el presidente de esta asociación para la recuperación de la memoria histórica que os comentaba antes sigue siendo bueno se hizo una placa conmemorativa que es la primera de este tipo ahí tenéis una estadística para que os hagáis una idea también tienen algunos años no muchos dos, tres años cuatro pero bueno más o menos las cifras tampoco han cambiado demasiado pero simplemente para que hagáis una idea esto que está en azul son fosas comunes que no han sido intervenidas no se ha excavado ni se ha hecho ningún tipo de trabajo las excavadas totalmente son una pequeña parte hay otras muchas desaparecidas otras muchas que ya no existen porque se trasladaron los cuerpos como decía antes al valle de los caídos ahí tenéis las exhumaciones que se han desarrollado por comunidad autónoma ya digo hasta hace unos dos o tres años ahora hay algunas más y bueno veis que en Castilla y León por ejemplo se han realizado muchas exhumaciones veis que en Cantabria solamente una con éxito realmente hablaré luego y los individuos exhumados de estas fosas también por comunidad autónoma en total más de 10.000 individuos recuperados o restos de personas recuperados parecen muchos pero claro en comparación con los 120 140.000 comentado al principio pues suponen un 10% o menos probablemente de todos los desaparecidos que actualmente están dispersos por todo el territorio nacional es Andalucía donde se han recuperado el mayor número de individuos y bueno en Cantabria concretamente dos individuos que son de esta fosa que veíamos antes en Talledo en Castroordiales bueno respecto a las exhumaciones hay un protocolo hay una ley de 2011 que especifica muy bien con bastante detalle cómo hay que realizarlo hay que pedir toda una serie de permisos permisos de escalación arqueológica pero también permisos del ayuntamiento permisos del gobierno de Cantabria en caso de estar la fosa en un cementerio de titularidad del obispado como suele ser normal o casi siempre pues también hay que pedir permiso de obispado hay que pedir una solicitud o permiso a los dueños del terreno si no es comunal o no es municipal o estatal si no es público tiene que llevarlo a cabo un equipo capacitado de arqueólogos antropólogos forenses etcétera bueno exige o hay toda una serie de normativas para que esto se haga bien y así se hacen las exhumaciones actualmente con una tecnología con una técnica arqueológica y de antropología forense muy precisa igual que cualquier otra excavación arqueológica de hecho no solamente se recuperan los restos óseos de los individuos ahí enterrados sino también objetos que llevaban con ellos como por ejemplo el calzado el correaje sevillas monedas etcétera etcétera que en muchas ocasiones elementos orgánicos como el cuero se han conservado a pesar de que han pasado ya 80 años y también se suelen encontrar en las fosas los autores digamos de las muertes de esas personas concretamente las balas muchas veces alojadas en los cuerpos o los casquillos todo esto también son pruebas forenses naturalmente y arqueológicas para determinar quién es el autor de sus asesinatos incluso dar pistas sobre los ahí enterrados etcétera y luego hay un proceso posterior también en la propia excavación y en el laboratorio donde esos restos humanos se examinan se analizan por los forenses se hacen análisis de ADN también en muchos casos para compararlos con los de sus familiares para reconocer a estas personas etcétera así que es un proceso muy detallado minucioso y se hace a conciencia hoy en día por lo que respecta a Cantauria solamente se han realizado dos exhumaciones bueno conocemos tengo conocimiento de una más en tres viso que no tuvo resultados pero no conocemos ni quién la llevó a cabo ni cuándo ni cómo ni por qué fue hace unos años creo por lo que sé pero bueno en principio se han llevado a cabo solamente dos que se han controlado digamos una de ellas en como decía antes en el cementerio de Talledo en Castro Reales a instancias de la sobrina de uno de los enterrados ahí fue una cosa bastante emotiva y otra exhumación ahora comento brevemente las dos en Caranceja en Reocín en la ermita de San Roque que no obtuvo resultados no pudimos encontrar en este caso los cuerpos que buscábamos los restos que buscábamos esta es la primera de estas excavaciones la de Talledo se llevó a cabo en 2005 bajo la dirección de Paco Echeverría conocido antropólogo forense de la Sociedad de Ciencias de San Sebastián que ha exhumado decenas de fosas en toda España y también con el apoyo de Antonio Antañón que veíamos antes que fue el autor del investigador digamos de las grandes fosas de Cidiego y de la llama de Torrelavega se sabía se recordaba en el pueblo incluso había un testigo de donde estaban enterrados los cuerpos junto a la tapia del cementerio en el interior del cementerio normalmente y bueno pues se excavó allí efectivamente se encontraron los restos de dos personas dos jóvenes de entre 20 y 25 años que eran dos soldados vascos del batallón Rosa Luxemburgo que a la caída cuando estaba cayendo ya la ciudad de Santander volvían hacia Vizcaya en ese momento alguien les denunció la Guardia Civil y los cogieron presos y luego por la noche los atraparon un grupo de falangistas y los asesinó allí estos son los restos en cuestión y los dos cuerpos presentaban pues el típico balazo en la nuca este es el otro caso también en este caso un tiro en la sien y la otra exhumación llevada a cabo en Cantabria pues es esta junto nos habían dicho que era en el exterior de la ermita de San Roque concretamente en la parte trasera es una excavación que llevamos a cabo también en colaboración con los afueros lanzados y desde la Universidad de Cantabria y bueno estuvimos ahí todo el día haciendo agujeros pero había muchas contradicciones entre los testigos había pasado mucho tiempo no recordaban bien al final incluso metimos una pequeña máquina excavadora para abrir una gran extensión de terreno pero sin resultado ninguno así que esta excavación fue totalmente infructuosa a pesar de que sabemos que por lo menos en la zona hay enterrados varios individuos en este caso no víctimas de asesinatos sino víctimas de bombardeos etcétera de acciones bélicas que habían tenido lugar en los alrededores que fueron enterrados ahí bien en conclusión de estas 150 o en torno a 150 fosas que conocemos en Cantabria pues convendría desde luego estudiarlas más a fondo y convendría también hacer en los casos que se requieran las correspondientes inhumaciones exhumaciones ya digo que solamente se ha intentado en dos ocasiones a diferencia de otras regiones donde esta actividad pues ha tenido mucha más importancia en cualquier caso este no es un problema solamente de Cantabria la falta de interés en general por parte de las autoridades del gobierno pues es un poco general en toda España efectivamente quedan todavía como 100.000 desaparecidos que siembran toda la geografía española y que hasta que no no digo yo que se exumen pero hasta que por lo menos no se dignifiquen los lugares se reconozcan las víctimas etcétera pues esto será una herida que todavía queda por suturar que queda por cerrar desde hace 80 años a veces oímos declaraciones absolutamente increíbles por parte incluso de miembros del gobierno recuerdo ahora unas declaraciones de hace un tiempo yo creo que era de Hernando el portavoz del Partido Popular que decía que los familiares antes acuerdan de las víctimas cuando hay subvenciones de por medio falta ser sinvergüenza bien entonces ya digo no se trata de desenterrar por desenterrar salvo que alguien familiar etcétera lo desee sino por lo menos dignificar reconocer averiguar dónde están esas víctimas y de ese modo cerrar ya por fin aquí no hay ningún afán revanchista ni de venganza ni mucho menos cerrar ya por fin esas heridas todavía abiertas desde hace tanto tiempo muy bien pues nada más eso es lo que quería contaros no sé si tenéis muchas gracias ahora si queréis iniciamos un tiempo de preguntas de cuestiones que os haya sugerido una conferencia eso de que se dedican cero euros ¿se ve? cero euros desde 2010 al tema de 2012 en 2013 realmente en 2013 sin embargo porque creo que se ha enterrado a Rusia a desenterrar cadáveres de soldados de la división azul ah sí pero eso claro sí pero eso fue no a cargo de la partida de memoria histórica eso fue a cargo de otras partidas del gobierno pero efectivamente hubo una especie de expedición para recobrar cuerpos de la división azul sí recuerdo haberlo leído no tengo lo que me informado pero lo leí hace dos años yo no estoy muy informado de eso pero no sé lo que leí en el periódico hace unos años hace pocos años sí pero eso no puede haber salido de los fondos de memoria histórica porque no hay presupuesto habrá salido de otras cosas lo digo sarcásticamente ah bueno vale sí ya imagino que sarcástico pero hay que decir que bueno que habrá habido también partidas igual que ya sabéis que estamos subvencionando también el Valle de los Caídos o la Fundación Franco todos tienen subvenciones públicas ayudas imaginar en Alemania una fundación Adolf Hitler pues aquí la tenemos tenemos la Fundación Francisco Franco y la pagamos se adaptaban de que la colaboración de las autoridades rusas que dieron todo tipo de facilidades y de que eso se les podía llevar de vuelta a las autoridades españolas que están colaborando pues eso es lo que tenemos a mí me gustaría saber cómo es posible la influencia y el poder que tienen determinados párrocos en algunos municipios en algunas diócesis yo soy amigo de Antonio Antañón y en muchas ocasiones me he explicado que dentro de la acción que han estado llevando las resistencias que han tenido y las dificultades a la hora del cementerio del pueblo donde se sabía que estaba una fosa las exhumaciones que claro ya echando el hordago a la grande tenemos el caso del Valle de los Caídos con la congregación que está allí que cómo es posible que el poder civil tenga que estar susumido a lo que decidan las diócesis religiosas que en cualquier de los casos esto es algo que nos afecta a todos y que es la sociedad civil la que debe de jugar un papel desenterrar a los muertos y dar dignidad a esa gente bueno el caso del Valle de los Caídos es escandaloso incluso la oposición que hay hacer cualquier cosa y además insisto los estamos pagando también todos los españoles pero ocurre también a nivel como dices de pueblos hay párrocos que bueno que nada de remover el pasado lo mismo que suele comentar también el gobierno y demás y el problema es que claro muchos de los cementerios son de titularidad del obispado entonces hace falta su autorización para hacer cualquier cosa ahí dentro así que a veces efectivamente hay una oposición bastante fuerte por parte de los párrocos otras veces no es así por ejemplo en este caso de limpias es al revés el párroco fue precisamente el que proporcionó el libro con la lista de inhumados allí que había copiado otro párrafo otro párroco a partir del registro civil afortunadamente porque se le ocurrió pero hay veces en que sí se ve una oposición por parte de la iglesia también o de personas concretas de párrocos concretamente a mí me ha llamado la intención que curiosamente me parece que en una de las estadísticas que nos has enseñado en Castilla y León el número de sumaciones ha sido muy grande teniendo en cuenta que en Castilla y León también el gobierno del Partido Popular hace años la iniciativa que está más privada claro pero eso no importa mucho porque las iniciativas son privadas no son cosas que haga el gobierno teóricamente según la ley de memoria histórica las autoridades las instituciones no tienen que no se compromete la ley de memoria histórica por eso a algunos les parecía insuficiente como Izquierda Unida por ejemplo no tienen que comprometerse a sufragar y hacer las exhumaciones y tal solamente les compromete o les obliga esta ley a apoyar estas iniciativas nada más entonces en Castilla y León bueno ya hemos visto que la primera fosa excavada es precisamente en el Bierzo y ahí hay gente muy activa está Julio Vidal que es un arqueólogo que es el arqueólogo territorial de León concretamente su mujer que es antropóloga forense también y bueno unas asociaciones bastante potentes como precisamente esta de la recuperación de la memoria histórica pues es también de esta zona entonces se han preocupado mucho de todo este tema y es una zona bastante avanzada en ese aspecto digamos he hecho muchos trabajos muchas exhumaciones ahí así dime yo te preguntaría dos cosillas por un lado es esperable que aparezcan más fosas y cuáles son las zonas que quedarían por explorar bueno nosotros intentamos explorar un poco todas de todos modos la cosa es bastante diferencial como habéis visto la gran mayoría de las fosas detectadas están un poco en el centro de Cantabria hay zonas como más al sur etcétera claro también son hay zonas donde que cayeron antes en manos de 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 Franco otras que cayeron después eso también influye influye también en la represión posterior etcétera intentamos sondear todo lo que había en la bibliografía etcétera y a partir investigando incluso a los pueblos entrevistar testigos y tal y esto es lo que salió yo no sé si estas zonas más en blanco tendrán muchas más fosas supongo que muchas más no porque ya se habría se sabría hay también historiadores que se han preocupado no del trabajo concretamente de hacer un mapa de fases comunes pero sí el mapa de estudiar las víctimas los desaparecidos etcétera las víctimas de la represión en general y tal yo creo que hubieran salido más cosas de todos modos algunas más estoy convencido que saldrán también de hecho bueno hace pocos días he tenido conocimiento de una más en Santonia por ejemplo que no tiene idea que es de unos individuos fusilados en Vizcaya y traídos y enterrados ahí ¿habéis sacado alguna hipótesis de por qué se concentra en esa zona? no 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 tengo ni idea sí habría que completarlo también habría que mirar mejor otras zonas también dime perdón no es la superencia ¿puedo tener que ver con el eje principal de la base de las tropas de las tropas sí bueno por eso digo que dependiendo de las zonas si fueron ocupadas antes o después eso tiene que tener alguna relación pero exactamente cuál es pues no te podría decir pero bueno a mí se me ocurre que quizá está en el eje de las proximidades del eje fundamental de las vías de comunicación de Santander Burgos o en las grandes poblaciones no sé si me han puesto aquí a especular podría ser sí me sorprende que haya por ejemplo el valle del Sahanasa me sorprende que no haya ninguna referencia a mí me sorprende o por ejemplo la zona de Reynosa no no de hecho en Reynosa bueno hay estadísticas que Fernando Obregón por ejemplo tiene casi pueblo por pueblo más o menos investigadas las víctimas etcétera y ahí efectivamente hay víctimas pero bueno no hemos detectado por lo menos o no hay referencias por lo menos a fosas también es verdad que en muchas zonas las llevaban por ejemplo a Santander a Ciriego etcétera los trasladaban en camiones y muchas veces los fusilaban en la propia tapia del cementerio y luego los enterraban ahí mismo o sea hay también traslados incluso como acabo de decir incluso de Vizcaya a Cantabria a esta fuerza de San Antonio Nueva las exhumaciones que se hicieron durante la causa general solo se sumaron soldados del ejército sublevado bueno más bien se investigaron las exhumaciones son un poco posteriores que son ya para llevar a los cuerpos salvados y a los caídos eso fue más bien relaciones de fosas etcétera que hacían los fiscales de que mandaban a Madrid pero ya digo casi todo eran los crímenes cometidos por los rojos claro de nosotros no se hablaba naturalmente es un estudio totalmente sesgado en la excavación de Caranceja yo estuve en esa excavación yo soy de allí de Caranceja y el señor que salía el señor mayor que salía con Antonio Tañón era mi abuelo ah hombre este era el principal testigo un hombre muy majo que le entrevistó Paco Echeverría hice un vídeo pues ahí lo que pasó aparte de que los señores mayores que ya no viven que ya no sale no viven ninguno de ellos de los que estuvieron en ese momento allí aparte de cada uno decir una cosa diferente tampoco tan diferente más o menos era por ahí pero el problema que me comentó mi abuelo que había es que la ermita de San Roque que es la ermita que se me ha sacado justo ahí se habían producido como dos o tres restauraciones lo cual ahí había cascotes de Texas había de todo ya estaría cubierto entonces conforme iba basando la excavadora iba saliendo iba saliendo caer más de otras maneras aquella zona anteriormente más escombros y luego en otro tema con respecto al mapa de fosas que tú dirigiste pues a mí me gustaría que alguien desmemoriado pues haga la propuesta que nos ha hecho para que la consejería pues la acepte y que contéis un poco en qué se basa pues mira nosotros hemos pasado un documento hace no demasiado tiempo un documento de la propuesta de fosas en las que pedimos queremos que se concluya queremos que se socialice que podemos que cualquier persona interesada pueda mediante la elaboración de un mapa dinámico pueda intentar tener acceso a esa información de una manera lógicamente que esa información sea confidencial y luego haya un cuarto un cuarto aspecto en que esa información dejara de ser confidencial y a la persona realmente interesada se le pudiera decir mire este señor que está aquí esto vuelve es una propuesta que hemos presentado pues hace unos días dentro de lo que es la proyección de la ley de memoria histórica yo creo que fue hace las dos semanas que no lo he conocido eso es una idea yo agradezco a Mar y que haga la pregunta porque ya que estás aquí como no nos hemos votado al POT o no porque bueno si es cierto que igual que con el caso de Almería todo un poco el planteamiento que teníamos los memoriados que básicamente eran tres ejes un tema de la ley nueva de la historia que es un tema que se comporte con todas las exorciones memorialistas no es un tema nuestro el tema de dar y fundir el trabajo que había hecho el mental sobre las fosas y el tercer de la situación que llevamos dos años peleando con los partavoces del parlamento y empezando que se hiciera el acto que planteaba antes también es decir devolverle un poco que la persona que ha engranado o que ha echado el aceite en la maquinaria pues ha sido Mario es decir esa parte ya que hacer la pregunta te la devuelvo y bueno de alguna manera reconocer que hay veces que bueno que hay gente que se toma las cosas en serio y las circunstancias en las que no entramos no desvaloramos pues ha posibilitado que en este momento confluya confluya esto también ya que eso lo he dicho también lo digo que alces también nos da un poquito de rapa a mi persona nos da un poquito de rabia es decir tanto tipo peleando de repente alguien es grana el mecanismo y sale todo como ahora deprisa y corriendo y que yo por otro lado desde el mismo podría decir que nosotros siempre dispuestos a dar un paso atrás y ocupar la parte de atrás del fondo siempre en interés de que este tipo de cosas al respecto esto lo que comentabas de la divulgación la difusión la web etcétera he olvidado comentar que paralelamente al trabajo que hacíamos el gobierno abrió una web con precisamente las cosas que estás tú comentando es decir un sitio donde los familiares o cualquier interesado podía ingresar ahí meter datos aportar informaciones o recabar informaciones etcétera etcétera desgraciadamente esa web desapareció también claro pero eso es una idea muy interesante una fuente de información importantísima y también de hecho bueno asociaciones como esta misma de la recuperación de la memoria histórica lo tienen en su web también te puedes aportar ahí los datos que quieres o te buscan un familiar incluso se encargan ellos de todo con los datos que tú das etcétera o aportar nuevas informaciones es un modo de interactuar con la gente con cosas que no encuentras en una bibliografía ¿cuánto tiempo crees que se tardaría en finalizar el trabajo de mago? joder no tengo ni idea no sé hombre algo decente en un año se podría hacer por ejemplo yo creo se ponen dos o tres personas ahí a buscar y meten ocho horas al día es un trabajo un poco penoso porque hay que estar pues eso tirando de coche todo el día un lado para otro etcétera nosotros cuando se conocía la localización de una fosa tomábamos también el punto con gps en los casos en que se sabe en otros es imposible saber el sitio exacto aproximado es un trabajo laborioso luego entrevistar a los testigos etcétera documentarlo en vídeo porque como decías ya muchas de estas personas están desapareciendo desgraciadamente es decir si no nos damos un poco de prisa también ya adiós bueno de hecho yo creo que ya a estas alturas casi podemos decir adiós a testigos directos por lo menos hay casos como este Emilio Silva que os decía el presidente de la asociación para recuperación de memoria histórica que claro tenía ocho años cuando estaba de testigo y ahora y todo ya es muy mayor al hombre claro un poco planteando cuando comentéis la desaparición de los testigos esto es una de las cuestiones que a nosotros nos planteamos en el tema de la memoria colectiva los discursos y sobre todo los discursos históricos se construían a partir de los restos que quedan desde el pasado un poco lo vigente de los memoriaos es esta una visión de la historia de Cantabria que yo no sé cuando en el siglo XXI si trabajos como el que estamos emprendiendo los hiciera pues probablemente pasaríamos del día de la montaña a recordatorios hombre sultán y 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 no sé cuáles serían los siguientes sultán que queríamos encadenando durante el siglo XXI esta visión tan conservadora que era este ambiente tan conservador tan apático que este magenta verde y un poco musgosa que tenemos y no reconociendo el trabajo que muchos colectivos muchas personas han desarrollado en esta región en esta región tenemos organizaciones a nivel internacional que tienen parte importante de su sede aquí tenemos cualquier movimiento político y social que ha habido en Cantabria y en muchos de ellos ha habido serias bases importantes en esta región entonces un poco este discurso este discurso que nos hace a la vez a todos más rancos y el problema no es que lo seamos el problema es que no lo hemos sido entonces un poco ¿por qué? vamos perdiendo las raíces vamos perdiendo las raíces y a veces esta patina del olvido nos da una imagen y nos impide ser justo estoy viendo aquí a la que mira claro que me está poniendo un poco de eso y un poco es de contarle que el conjunto de trabajar almería se lo debemos a ella nosotros no tenemos pensado eso hay trabajos que van saliendo y que hay que hacer justicia y es necesario si no que estamos hay un aspecto que no he tocado bueno porque suponía que esto era una especie de cosa así un poco medio científica pero es la faceta emotiva de todo este asunto que es también muy importante y que afecta a todo y que te afecta cuando estás excavando una fosa o tal y es ver por ejemplo a los familiares ahí algunos llorando otros emocionados otros super agradecidos etcétera es curioso por ejemplo en esta en esta tumba de talledo aquí todo el mundo sabía que había que había gente enterrada y había unas flores de plástico y dicen los del pueblo que siempre hay flores encima de ese de ese agujero no había nada que lo marcara en esa zona de césped había unas flores de plástico de la guerra a lo mejor que asesinaban a estos individuos así que tiene también muchos caracteres que por ejemplo pues el Hernando este cuando habla no tiene en cuenta él y otros muchos bueno pues si no hay ninguna intervención más Ángel muchísimas gracias por tu artículo por tu colaboración por todo por este rato que nos has ofrecido esta tarde muchísimas gracias y bueno antes de marcharnos ejercen un poco de anabotín y deciros como siempre que como siempre decimos aquí que la cultura es libre pero la cultura no es gratis entonces aquí tenemos unas hojas si queréis colaborar con nosotros en las campañas que llevamos a cabo y si no oye la revista tiene artículos interesantísimos que han salido de nuestras afiladas plumas o sea no tiene desperdicio aprovechar la ocasión gracias a todos